Con ocasión a la celebración del aniversario de San Andrés y la agenda de actividades coordinadas por la Gobernación Departamental, las autoridades han previsto dispositivos de seguridad en toda la isla para garantizar y mantener el orden público. El comando específico de San Andrés y Provencia con sus componentes de guardacostas, infantería marina, el grupo aéreo del Caribe, va a efectuar un despliegue de sus capacidades para proteger y mantener la seguridad en los diferentes eventos que se vienen realizando en marco de esta celebración. En la parte terrestre, junto con la Policía Nacional, lo que es el Batallón de Infantería Marina Nº11, el componente ejército y el grupo aéreo del Caribe, van a desplegar hombres alrededor de la isla, sobre todo en lugares donde va a haber mucha afluencia de personas, como un tercer anillo de seguridad, manteniendo o procurando mantener que no se presente ningún disturbio, ningún evento que altere el orden público y el sano esparcimiento de todas las personas que van a disfrutar de estas festividades. Las autoridades invitan a toda la ciudadanía a disfrutar de manera responsable los eventos masivos que se realicen el día de hoy. Asimismo, brindan recomendaciones de seguridad como evitar el consumo de bebidas alcohólicas al conducir, abstenerse de llevar joyas o grandes cantidades de dinero en efectivo. Por último, en aglomeraciones, evitar el uso del celular y mantenerlo en un sitio seguro y que no sea visible.